Hola, mi nombre es Ligibet Quintero, en el día de hoy estamos en el programa Práctico y Sencillo. El proyecto de hoy que vamos a realizar va a ser el de los arlequines. Son muy prácticos, son muy bonitos y el diseño es muy acorde a lo que estamos viendo hoy en la tendencia navideña para este diciembre de 2017, ya que se están realizando bastantes arlequines, pero la idea de estos es realizarlo totalmente en tela, con caras muy tiernas, porque de todas maneras en el mercado hay diferentes tendencias, pero de pronto la idea es que sean muy familiares para los niños, que los puedan coger y poderlos aprender a hacer de la manera más adecuada. Eso los pueden hacer de diferentes tamaños, como lo vamos a ver ahora en el programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, todo proyecto, obviamente es muñequería, todo empieza por los moldes. En este caso, pues obviamente podemos, como podemos ver en el muñeco, pues todo está en el zapato, el ensamble del cuerpo, el gorro, la carita. Vamos, por ejemplo, entonces a iniciar pasando el cuerpo. Una manera muy práctica para tener los moldes es amarrarlos con un hilo en la mitad y a todos siempre, como precaución, colocarles el nombre del proyecto, porque a veces a mí me ha pasado, porque a veces a mí me ha pasado que se cae una piecita tan pequeña como la naricita. Entonces, cuando van a buscar no saben de qué proyecto es. En este caso, en este caso, entonces, el de nuestro cuerpo, el cuerpo del buendecito o del arlequí es este. Lo vamos a pasar a la tela. Y pasamos, de esta manera, en el cuerpo, utilizamos nuestra tiza de tela. En este caso, yo estoy utilizando fleece, entonces, porque es práctico y sencillo como su nombre, el nombre de nuestro programa también lo dice. Entonces, luego pasamos diferentes moldes, tenemos el del gorro también. Ya aquí lo he pasado. Simplemente coger una tela del color que ustedes, con el color que ustedes deseen diseñar. Y lo pasamos también a nuestra tela. Aquí, previamente yo ya lo he pasado. Vamos, entonces, a coser nuestro cuerpo. Yo ya tengo uno más adelantado. Quedaría como este. ¿Qué vamos a hacer? Pasar a rellenar. El duende, como ustedes pudieron ver en los moldes, tiene diferentes piezas. Entonces, que pasarlos y escoger las mejores, porque, pues, ¿cuál es la idea del arlequín? El arlequín va bastante decorado, con encajes, pueden colocarle canutillos, lentejuelas, toda cantidad de decoraciones que lo haga un poquitico como exagerado para la vista. De pronto, es lo que nosotros tenemos, estamos acostumbrados en los muñecos, pero eso es lo que los hace más bonitos a la vista. Colocar dorados, verdes, por ejemplo, en este caso, como lo podemos ver en el arlequín. Lleva hasta los zapatos brillantes, precisamente como para que sea como muy llamativo en la decoración que tenemos en nuestro hogar. Así, ya teniéndolo relleno. Un poquito. Vamos a cerrarlo. Pueden utilizar hilo de muñequería o hilo normal, porque este cuerpito simplemente nos va a hacer como peso en nuestro proyecto. Entonces, anudamos. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Hacemos una puntada que se llama puntada envolvente, que ya hemos trabajado en otros proyectos y es como si fuera un gusanito, para poder cerrar. En este caso, es un proyecto muy bonito, llamativo, de tendencia en estas navidades. Y ustedes los pueden, por ejemplo, los moldes, si los necesitan, lo pueden comunicar a mis redes sociales, para poderlos conseguir. Luego lo veremos durante el programa. Ya, anudamos, cerramos, lo matamos y cortamos. Exactamente, entonces ya haciendo este nuestro cuerpo, hacemos lo mismo con las manitos, por ejemplo, que son las que vamos a colocar luego en esta parte. Esta colocamos, entonces, este será de los únicos proyectos que yo utilizo, jersey lón prensado, porque da como mayor firmeza y eso la necesitamos específicamente para el área de la cara y los brazos. Yo, aquí tenía un molde, donde nuestro molde está dividido entre el guante y la parte del brazo. Yo, en este caso, lo que hice fue hacer uno solo. Ustedes pueden realizarlo de la manera que quieran. Entonces, pueden cortar, por ejemplo, sacan solamente el borde del brazo, bueno, la parte del brazo y el guante y lo pueden colocar con diferentes colores. Yo, en este caso, lo dejé en una sola pieza, ¿sí? Entonces, ya volteándolo, trabajando, cosemos y pasamos a rellenar. El relleno, siempre que trabajamos con relleno siliconado, es utilizarlo de una buena calidad, verificar que de pronto no tenga guata, porque cuando ustedes decían, por ejemplo, lavarlo de masa, entonces queda como esas almohadas donde se apelmaza todo y se pierde la firmeza o la textura del muñeco. Entonces, utilizar siempre una buena textura o saber comprar el relleno es muy importante para que nos quede simplemente firme, sin quedar como si fueran grumos en el muñeco. Entonces, yo ya tengo mis dos manitos o los bracitos hechos y pasamos a ensamblar. ¿Cómo se ensambla en este caso? Entonces, se coloca de esta manera en el muñeco. Vamos directamente al cuerpo. Lo colocamos al lado de la cabecita, o sea, donde vamos a colocar ahora nuestra cabeza. De esta manera es muy práctico. Lo hacemos simplemente como si fuera con una punta invisible. Muy práctico. Es un poquito fuerte trabajar con el yersilón. Prensado precisamente porque lo que hace es que tiene prensado unido a su tela guata. Entonces, eso hace que quede mayor firmeza, pero pues obviamente es un poquito más duro para coser. Anudamos, rematamos. Esto lo estoy haciendo en este caso con el yersilón de muñequería, precisamente para que nos quede fuerte. Vamos entonces ahorita a unir nuestro siguiente bracito. Como su nombre lo indica, precisamente el del programa práctico y sencillo. Es muy bonito y muy fácil de hacer. Lo único que necesitan, pues obviamente son los materiales, pero a veces los tenemos a la mano. Ustedes como lo pueden hacer en diferentes tamaños, entonces no necesitan una gran cantidad de tela. Pero insisto, todo va en una buena decoración y sí, pues obviamente necesita ser recargado. Como en toda la cantidad de insumos que necesita. Muchos dorados, muchas piezas que llamen bastante la atención. Ya, miren lo rápido que es, simplemente yo ya tengo entonces unidos nuestros brazos y ya va dándole la forma al cuerpo del arlequín. Cortamos, ya prácticamente está quedando nuestro cuerpo. La idea de los arlequines es que siempre lo vemos con telitas de rayas. Entonces busquen una que tenga, que pronto no traten de salir, no se nos deshilache. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues yo ya tengo una adelantada, pero vamos a hacerla. La cortamos, la cosemos en puntada sencilla. La anulamos en la parte de arriba, donde va a ir a la herida nuestro cuerpo. Y le damos vuelta. Vamos a rellenarla. Miren, por ejemplo, en esta parte que como trabajamos con tubitos, o piensas que casi no se nos permite estirar para poderla voltear, entonces nos podemos ayudar hoy con la punta de un pincel, con las tijeras, con cualquier parte o que tenga como un palito o algo para poderle dar la vuelta. Vamos a rellenarla. Se rellena, este no es un relleno como tan pesado, simplemente que nos permita darle forma a nuestras piezas. Insisto, tengan mucho cuidado en cómo también insertan el relleno en cada uno de los proyectos. Se ven, muy sencillo, no es algo que necesite mucho trabajo. Nuevamente volvamos a nuestro hilo de muñequería. Y vamos a unirlo al cuerpo. La parte, digamos, que nosotros cerramos al principio del ensamble de las paticas, esas es la que dejamos, o sea, ya la cosimos y es la que vamos a adherir al cuerpo. La otra, aún no, no la vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque esa va a desadherida a los zapatos. Una puntada muy importante para el trabajo de nuestros muñecos es la puntada invisible, que, pues, por lo regular uno la deja visible, pero esa puntada siempre va escondida o la vamos a colocar debajo de las decoraciones que le ponemos a cada uno de nuestros muñecos. Entonces, pues, entre más bonita la trabajemos, mejor, porque van a quedar con mejor acabado nuestros muñecos. Pero, pues, si a veces las personas quieren hacer simplemente rápido como para, se les llegó la hora de la Navidad y no tienen muchas cosas, entonces lo hacen, pues, de una manera que no sea tan perfecta, pero la pueden esconder en las decoraciones adicionales que coloquen en el proyecto. ¿Sí ven? Ya vamos a colocar la otra, entonces, de esta manera se hace muy rápido la lequina. Lo único es que debemos tener cada uno de los materiales listos para trabajar. Esto lo pueden también, por ejemplo, las personas que tengan máquina, lo pueden hacer también, pues, acelera mucho más el proceso, pero las personas que no tengan máquina, igual, miren, yo estoy trabajándolo a mano y igual nos está quedando muy bonito. Entonces, ¿cuál es la idea? Que simplemente no tengamos excusas para decorar nuestra casa, sino que lo hagamos y también puede servir como regalo para nuestros familiares cuando nos visiten en las novenas. Imagínense qué bonito obsequio. Cuando nos vayan a visitar y le tengamos un regalo como este. ¿Sí ven? Es muy práctico de realizar. Ya vamos terminando de ensamblar nuestro cuerpito, nuestras piezas. Anudamos. Los remates también tienen que ser muy bien hechos, precisamente, porque si, por ejemplo, va y lo coge un niño, que precisamente hay que hacer los muñecos para que cualquiera de nuestra casa lo pueda utilizar. Entonces, ya van. Que sean perfectos como para que el niño no los vaya a dañar tan fácilmente. Vamos, por ejemplo, a nuestra cara. La carita del arlequín, pues, obviamente, es un círculo. Es un círculo como lo podemos ver acá. Pero ellos tienen sus orejitas paradas. ¿Qué hice yo? En este caso, también estaban separadas. Sus orejitas van de esta manera. ¿Sí? Pero entonces, yo los quise unir en un mismo molde. Pasamos el molde, lo cosemos en puntada recta. Hacemos, ya después de tenerlo totalmente cerrado, cortamos. Hacemos un corte vertical para poder darle la vuelta a la cara. Miren. Muy fácil. Lo que pasa es que, precisamente, es que cuando trabajamos con telas prensadas, es, precisamente, para darle mayor firmeza al muñeco. Pero, un poquito más difícil, digamos, para voltear. Pero la idea es trabajar con ellas para dar mayor firmeza. Entonces, nos queda algo como así. Nuevamente, entonces, pasamos al relleno. Muy bien, de esta manera. Muy fácil. Siempre tenemos que tener cuidado en las curvas. Rellenar primero las curvas, que esas son las que nos van a dar, digamos, como, nos van a hacer la diferencia, por ejemplo, en el caso de la cara, frente a otras caras. Entonces, las curvas tienen que ser fundamentalmente bien rellenitas. Entonces, ya va quedando, ya la vamos a ensamblar, ya se ve dentro del proceso. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Insisto, nuevamente, puntada invisible. Para cerrar la cara. Esta puntada, pueden decir, pero no quedó como tan perfecta. No importa, porque esa luego la vamos a tapar, siempre nos queda cubierta con el gorro. En este caso, yo utilicé un color claro, casi blanco, blanco antiguo le llaman, crema, para la cara del alequín. También pueden utilizar color piel, precisamente porque se asemeja como a las caras de los humanos. Entonces, pero pues yo lo quise hacer con otro diseño. Ya, miren, esa cara luego entonces la vamos a adherir al cuerpito. Y nada más. Lo vamos a hacer con los zapatos. Yo previamente, yo ya pasé el molde, miren. La trabajamos con tela lame, en este caso utilicé lame dorado, porque es como muy brillante para los muñecos y eso es lo que yo quiero, que en este caso, pues obviamente el alequín necesita ser bastante vistoso dentro de nuestra decoración. Hay rojo, hay verde, hay plateado. Ustedes en el mercado pueden conseguir infinidad de colores y diseños con los que pueden desarrollar el mismo proyecto. Como les digo, en este caso entonces utilicé el dorado. Hay que tener muchísimo cuidado cuando los cosan, porque es una tela elástica. Entonces, eso tiende a ser un poquito complicado como a la hora de coser. Yo lo que hago es siempre acompañarme de unos alfileres, precisamente porque, por ejemplo, pues obviamente yo como trabajo tantos muñecos o tantos proyectos, pues es un poquito dispendioso para pasarlo por la máquina. Entonces, para que no se me mueva, le coloco alfileres y de esta manera me permite un mayor ensamble. Vamos a hacer uno, ¿sí? Y si ven, miren, es bastante elástica. Entonces, no permite como una, digamos, coserlo como tan fácil, sobre todo cuando lo pasamos en la máquina. A mano, muy sencillo, simplemente por donde pasamos el molde. El molde nos tiene que servir es de guía precisamente para que cuando lo hemos hecho, lo hemos pasado a la tela, este sea una guía de donde voy a coser yo, ¿sí? Y dejamos en la pestaña para el corte. O sea, como que no se nos vaya a pasar en el diseño y sea fácil para poder coser, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo voy cosiendo simplemente por donde he pasado mi molde. Y ahí va quedando perfecto el diseño de cada parte. Lo mismo hacen con la cara, lo mismo hacen con el brazo, simplemente donde pasamos en el molde, ahí es por donde cosen. De esta manera se hacen muy fácil y muy prácticos cada uno de los múdicos. Bueno, yo voy a terminar de pasar simplemente coser uno solo. Ustedes lo van a terminar de hacer todo de manera mucho mejor en su casa, en su hogar. Háganlo con tiempo, porque en el mercado ya vemos que pues igual hasta las telas, en el caso que ya se vayas acercando como navidad, ya no hay los mismos diseños en el mercado. Entonces, pero por lo regular son telas que uno siempre consigue durante todos los días del año. Entonces ya, yo ya tengo cosido prácticamente todo mi zapatico, remato y corto. Estos con más tiempo lo pueden hacer mucho más fácil en su casa. Tengamos muy en cuenta, hacer de forma muy perfecta el corte en las curvas, para que nos quede perfectamente hecho nuestro zapatico. Muy sencillo. Y va quedando el diseño de nuestro leque. Miren, listo para rellenar. Y ya vamos a armarlo, nuestro muñeco. Así está. Entonces lo vamos a abrir ahorita a las paticas. Por eso es que las paticas no las cerramos, porque debe venir como casquen a una sola pieza. Ahí queda de esta manera. Ahí viene el muñeco. Porque yo todavía no uní mi carita. Porque ahí es donde, como dijimos en los materiales, vamos a necesitar la ropita. Ustedes pueden encontrar en las redes sociales, mis redes sociales, los datos para donde yo les puedo vender la ropa o las pueden conseguir como si fueran ropa de muñequería. En este caso le voy a hacer como si fuera una duendecita, entonces le voy a colocar un vestido y le vamos a colocar un pantaloncito que vamos a fruncir en esta parte para darle mejor detalle. Miren qué fácil. En este caso yo no le hice abertura acá, porque voy a adherir mi cabeza, tanto al cuerpo como al vestido del arlequín. Y lo pueden utilizar, insisto, hay que pensar mucho en los pequeñitos que están en la casa. Entonces, que en lugar de decirle a un niño no, no lo coja porque lo vas a dañar. No, la Navidad es de los niños. Entonces, de esta manera, al hacer un ensamble tan perfecto, pues lo puede coger perfectamente un niño y jugar con él sin hacerse ni daño con las piezas, porque las vamos a dejar perfectamente adheridas o ensambladas al muñeco, pero no se va a hacer daño ni tampoco nos va a dañar el muñeco. Miren, ya vamos viendo lo rápido y fácil que se va subiendo el arlequín. Entonces, ahora sí, vamos ahorita a adherir nuestra cabeza. Vamos a colocarle los ojitos. En este caso utilizo, pueden utilizar el hilo de muñequería negro, que tiene una firmeza bastante fuerte y no se nos va a dañar como tan fácilmente cuando lo colocamos. Bueno, yo los voy a dejar así como listo para colocarle la perlita. Son perlitas pequeñas. Entonces, simplemente, nos cuenta que lo vamos a colocar acá. Colocamos la perlita y la adherimos a nuestro. Si se dan cuenta que ya van quedando, así lo deben colocar, lo rematan por detrás. Y así. Digamos que en este caso yo le hubiera colocado la perlita. Puede ser, por ejemplo, como si fuera así ahorita. Vamos a ver cómo se quita. ¿Se ven? Bueno. Y va quedando nuestra carita del muñeco. Igual lo van a hacer también para hacer la carita, la boca del arlequín. Tienen que bordarla porque ya eso es como lo que le da. Siempre hay que pensar en el terminado de cualquier muñeco está en la expresión. Si ustedes no lo hacen de forma perfecta, pueden colocarle las mejores celas que quieran al muñeco. Pero si no tiene una bonita expresión, hasta ahí llega el trabajo que han venido realizando. ¿Sí? Vamos entonces. En el caso vamos a colocar un alfiler. Ustedes ya pueden después mirar cómo quedaría. ¿Sí? Digamos que esta ya va haciendo nuestra expresión del muñeco para que se fijen simplemente cómo se hace. ¿Sí? Vamos a bordarle la cara, la boquita. Colocamos en este caso yo la boquita del arlequín que estoy realizando la hice en color rojo. Sí, usted le puede, por ejemplo, hacer una expresión en una boquita verde. Pueden dejarla también en color negro. ¿Sí? Pero mire que este color en rojo queda muy bonito. Insisto. Ingresa o anudamos el hilo y lo dejamos todo por detrás. No importa cómo quede porque luego le vamos a colocar el rojo. Y empezamos a bordar. Así. Y mire que ya está quedando la carita del arlequín. Muy, muy sencilla. Entonces, miren cómo pueden ver. Este sería el producto terminado. O sea, yo le adherí las perlitas de un solo color que en este caso fueron doradas. Millarés. Como quería que tenía, por ejemplo, dentro de mis cosas de todos los muñecos que he realizado tenía un dorado muy encendido. Entonces, quería que no se recargara con los diferentes colores. Coloqué un millaré dorado fuerte también. Entonces, de esta manera, a pesar de que es un dorado tan encendido, no recarga el muñeco porque combina con los otros diseños que tenemos en cada una de nuestras costuras. Aquí, ¿qué hice? De pronto, ustedes vieron que no le hice la nariz. En este caso, compré una en donde son los sitios de manualidades. Compré una tipo madera, una maderita redonda y se la adhería a la cara del muñeco. Pero esta es la forma en que lo pueden realizar. Lo que les decía del alambre, entonces, esto permite que dé una movilidad, dé otro diseño a nuestro muñeco. Miren, entonces, él se puede colocar de la manera que ustedes quieran en el árbol, en la escalera o donde lo quieran colocar. Porque lo que más se ve vistoso en el alequín precisamente es la movilidad que tenga en las piernas. ahí es donde lleva el alambre. Les agradezco por habernos acompañado en este programa y recuerden, podemos decorar nuestra casa muy útil y con las cosas que a veces también tenemos de otras manualidades, pero siempre que sea práctico y sencillo. Hasta luego. Gracias.